¡Suscríbete al canal! Sigue en vivo el amistoso entre Francia y Colombia formaciones así formaría a Colombia, que sufrirá las bajas de Edwin Cardona, suspendido, y Juan Guillermo Cuadrado. 23 de marzo de 2018 por su party, Francia responde con este 1 salagido por Deschamps, voilolo 1 air campo de l'année. Coup d'envoy de France vs Colombia 21 H00 Sir TMC clenched fist. pi.twitter.com barra kplbfwe, equipe de France, arroba equipe de France, 23 de marzo de 2018 H.O.R.A. del partido, donde verlo por TV. El duelo se jugará el viernes 23 de marzo a las 15, hora de Colombia, en el Stade de France. Y será transmitido a través de Caracol TV y en la aplicación de Gol Caracol.